Hola chicas, que tal están? Bienvenidas a mi canal Jorip. Si les gustan los videos de compras acumuladas y los videos largos, las invito a que se queden porque este video va a ser largo. No hago un video de compras desde mediados del mes de mayo, si no estoy mal. Y bueno, estas son algunas cosas que se me han ido acumulando en todos estos días. La mayoría ya las utilicé y quizás ustedes ya las vieron en algunos videos y algunas otras cosas. Las voy a estar mostrando en el vlog y otras pues no he tenido tiempo de tomarme fotografías y aquí les voy a estar mostrando como quedan. Espero que se queden a ver todo el video. Voy a comenzar con la tienda de 6KS. Siempre esta tienda, el nombre se me hace bien raro porque para una tienda de moda 6KS es como 6 kilos, 6KS. Pero esta blusa, la ropa, las cosas son muy bonitas. Me gustó mucho esta blusa porque me gustan las blusas que tienen escritos. Ustedes ya lo saben si han visto mis videos. Y esta dice, messy hair, don't care. Que es que cabello alborotado, no importa. Y tiene rasgado aquí en la parte del lado. La tendencia de frutas, de comida, está muy pegada en este momento. Y yo vi esta faldita que me gustó. Son bananas y me encantó el estampado. Miren, está hermosa y así. No sé, el amarillo me está gustando mucho. Y ese zipper por la parte de enfrente le da ese toque. Y este otro pants que pienso que le tengo que agarrar un poco de la parte de abajo de la pierna porque me queda un poco flojito. Pero los colores de este pants, véanlo. Es una chulada. Esta tienda me... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!